La misión alimentación en 10 años ha distribuido producción nacional y productos traídos del exterior para complementar las necesidades de Venezuela más de 20 millones de toneladas de alimentos para la familia venezolana, titular de mañana, titular de mañana 20 millones de toneladas en 10 años, producido en Venezuela, porque nosotros como dijo el embajador Marcelo, embajador de la ONU para la FAO en Venezuela y nos lo ha explicado tantas veces Iván Gil, Venezuela ha elevado su capacidad productiva de alimentos casi un 30%, en algunos rublos hasta 80% pero la capacidad de consumo de Venezuela va picando dos, tres pasos adelante picando dos, tres pasos adelante por eso estamos llamando a una reflexión nacional sobre el consumo en general tenemos que generar capacidad de ahorro venezolano, queridos compatriotas venezolanas tenemos que aprender lo que es el ahorro ahora vienen los aguinaldos todos los trabajadores de Venezuela tienen garantizado sus aguinaldos si dependen de nosotros pero estoy seguro que todos los trabajadores recibirán sus aguinaldos tenemos los recursos y vamos a pagar muy temprano los aguinaldos de ustedes trabajadores de la patria van a tener sus aguinaldos para tener unas navidades felices ahora, ¿qué van a hacer ustedes con sus aguinaldos? ¿ya los gastaron? el búho pone cara de que ya los gastó piensen bien ¿verdad? piensen bien ¿qué hacer con los aguinaldos? ahorrar, ¿verdad? invertirlo en la felicidad de la familia, de verdad no en el consumismo enloquecido yo voy a estar pendiente para proteger la capacidad de consumo de ustedes por lo menos muy pronto, muy pronto en las próximas horas días yo voy a anunciar un conjunto de acciones de la nueva etapa de la revolución bolivariana y voy a llamar al pueblo a que me acompañe a ese conjunto de acciones porque yo voy a proteger al pueblo lo he venido diciendo no va a haber arrepentimiento oído yo no sé si este mensaje está llegando a los oídos que tiene que llegar ojalá llegue lo voy a hacer en cadena estos días no va a haber arrepentimiento a ustedes, burguesía parasitaria es el mensaje con ustedes, burgueses parasitarios y a sus representantes políticos los parásitos fascistas no va a haber arrepentimiento pero no me voy a calar más que al pueblo venezolano lo estén especulando y lo estén robando y alguien vaya a comprar un pantalón hoy en 700 bolívares y dentro de una semana lo tienen en 3.000 en 5.000 en una cadena de especulación que no tiene nada que ver con la economía nacional no me la voy a calar y la burguesía parasitaria si está muy envalentonada que venga pues aquí estoy que venga a derrocar pues que venga a derrocar a Nicolás Maduro pero no me la voy a calar con ustedes y sus abusos el pueblo merece respeto ya basta de guerra económica pues contra el pueblo estoy poniendo un ejemplo muy simple porque tengo aquí al frente al búho y estoy viendo sus pantalones recién comprados o sus zapatos rojos pues que está estrenando ya saben vamos a ir logrando el equilibrio de la economía y en algunos casos con mano apretada dura y de hierro vamos a ir al búho vamos a ir al búho vamos a ir al búho